Bienvenidos al canal. Hoy te voy a enseñar cómo hacer gelatina combinada de fruta y tres leches. No olvides suscribirte al canal. Los ingredientes que vamos a utilizar son una lata de duraznos en almíbar que equivale a 230 gramos, seis fresas cortadas a la mitad y tres cucharadas de grenetina o gelatina sin sabor. Cada cucharada contiene 7 gramos que equivale a un sobre cada uno de ellos. En un recipiente hondo vamos a poner todo el juguito de los duraznos. Yo lo he separado y ahora vamos a hidratar la grenetina así de esta forma en el juguito de los duraznos. Esto es para aprovechar ese juguito que tiene un sabor muy delicioso. Mezclamos muy bien y dejamos reposar durante dos minutos. Lleve por 30 segundos al microondas a derretir y es así a como nos debe de quedar. Ahora en una taza de agua a temperatura ambiente vamos a mezclar la grenetina o gelatina sin sabor que hemos hidratado. Mezclamos muy bien hasta incorporarla por completo y seguidamente lo que voy a hacer es ponerle dos cucharadas de azúcar. Es azúcar todo uso y volvemos a mezclar durante unos minutos más. Ahora voy a engrasar este molde con un poquito de aceite del que ocupamos para cocinar y con la ayuda de una servilleta voy a esparcirlo muy bien por todas las paredes del molde. Este molde tiene capacidad para un litro. Recuerda que tú puedes preparar este postre en un tope refractario o molde que tengas en casa. Ahora vamos a poner un poquito de la gelatina transparente que hemos preparado y llevamos a semi-gelar durante cinco minutos aproximadamente o hasta que semi-gele o semi-cuaje a la nevera. Y ya que esté semi-gelada la gelatina transparente vamos a colocar las fresas de esta forma. No olvides dejar un dedito arriba al video si te gustan los postres fáciles y deliciosos. Ya que hemos puesto la fresa ahora vamos a poner el durazno. Así de esta forma vamos a irlo colocando. Vamos a poner un poquito de la gelatina transparente. Vamos a cubrir las fresas y llevamos a semi-gelar a la nevera o refrigeradora durante cinco minutos más. Pasado este tiempo vamos a poner el durazno que nos ha quedado. Lo he cortado en trocitos bien pequeños y ya que lo hemos puesto vamos a cubrir el durazno con la gelatina transparente que hemos preparado. Y llevamos a semi-gelar durante diez minutos aproximadamente o hasta que semi-gele o semi-cuaje. Mientras tanto en media taza de agua a temperatura ambiente voy a hidratar tres cucharadas de grenetina o gelatina sin sabor. Mezclamos y dejamos reposar durante dos minutos. Espero que te animes a preparar esta riquísima gelatina combinada de frutas y tres leches que queda deliciosa. Ahora en un recipiente hondo vamos a poner 110 gramos de queso crema. Media lata de leche condensada que equivale a 185 gramos. Recuerda que puedes endulzar a tu gusto. Mezclamos muy bien estos dos ingredientes hasta incorporarlos por completo. Y una vez que ya los tenemos listos vamos a añadir una taza de leche entera poco a poco. Amigos esta gelatina queda deliciosa es una gelatina encapsulada también se le conoce de esta forma. Vamos a mezclar durante unos minutos y añadimos dos cucharadas de esencia de vainilla y continuamos mezclando durante otros minutos más. Amigos de verdad que les invito a preparar este riquísimo postre. Ahora vamos a poner la grenetina o gelatina sin sabor. La lleve a derretir por 30 segundos al microondas. Mezclamos muy bien para incorporarla por completo. Ya que la primera capa está semi gelada vamos a verter toda la mezcla que hemos preparado de las tres leches y llevamos a refrigerar durante dos horas aproximadamente o hasta que cuaje por completo. Pasado el tiempo desmoldamos. Me he humedecido un poquito la yema de los dedos ya que esto va a ayudar. También he humedecido un poquito esta bandeja. Esto es para facilitarnos por si la gelatina tenemos que moverla para centrarla. Vamos a desmoldar de esta forma. Vamos a ir ayudando a que la gelatina caiga así de esta forma. Ahora para la decoración voy a enseñarles cómo hacer esta flor de durazno que está preciosa que espero que ustedes pongan en práctica. Recuerden que la decoración es completamente opcional. ¡Y listo! Así nos ha quedado esta gelatina combinada de frutas y tres leches que les comparto. Miren nada más, por acá te muestro esta opción que es ideal para venta, una ocasión especial para regalar, claro que sí, y disfrutar en familia. Y ahora sí, mi parte favorita que es mostrarles cómo queda esta gelatina combinada de frutas. Miren nada más, qué hermosa y deliciosa. No olvides dejarme su comentario ya que es muy importante para mí y recuerda suscribirte al canal y seguir la página para que no te pierdas ninguna de mis recetas. Muchas gracias por llegar hasta el final de este video y nos vemos hasta la próxima.